¿Qué es lo que pasó? ¿Te disparaste de casualidad? Estaba limpiando tu arma, ¿qué pasó con tu mano? ¿Qué es lo que pasó con tu mano? ¿Te ha disparado de casualidad? No ha habido asalto en todo caso. No quiso brindar detalles de lo sucedido, y es que Fernando Molina Molina, de 31 años, quien trabaja como vigilante, dio tremendo susto a los trabajadores del Escochabán al dispararse el arma por casualidad cuando se encontraba limpiándola. En el Escochabán el día de hoy se ha producido un incidente de tiro, como le llamamos nosotros. El vigilante, que es el señor Fernando Molina Molina, de 31 años, parece que estaba manipulando su arma y se le ha escapado un disparo. A consecuencia de esto, él mismo se hiere en la mano izquierda y es trasladado por la policía al hospital. No se ha tratado de ningún intento de asalto, robo, no, no, él mismo ha estado manipulando su arma y lo han trasladado al hospital, ¿no? Como le digo, felizmente, y gracias a Dios, no han habido más heridos, no ha habido ninguna otra persona herida, solo el mismo vigilante que estuvo manipulando su arma. ¿Una eligencia de parte del... Podríamos decir que sí, efectivamente, no de parte del mismo vigilante. En el interior del banco, en el interior del Escochabán, para los vecinos que estuvieron en la zona, para que estén tranquilos, no se ha tratado de ningún asalto, sino, como le digo, estaba manipulando el mismo vigilante el arma y se le ha disparado. Bueno, hacía el piso, ¿no? Sí, lo hiere a él en la mano izquierda y pierde. Esto ha sido a las 9 y 15, más o menos, de la mañana. Ya había, sí, había gente en el banco, como le digo, pero no ha habido mayores repercusiones, no ha habido otro, lamentablemente, por eso no ha habido otros heridos, ¿no? Solo uno, que es el mismo vigilante. Este efectivo de seguridad de esta entidad bancaria fue conducido hasta la comisaría de Guaral para las diligencias del caso. ¡Gracias!